Hola, estoy con Eduardo, Eduardo Ochoa, él es el gran ganador del Data Jam 2019, fue elegido por los participantes como el mejor proyecto presentado. Eduardo, ¿nos puedes platicar un poco qué consistió lo que hiciste? Claro, pues nació de mi propia experiencia, cuando tú te vas a viajar a un lugar, o sea, México tiene un montón de lugares escondidos, que son un poco recónditos, y a veces cuando vas a viajar a ese lugar, simplemente no tienes acceso a, o sea, con lo que se paga ahí es con efectivo. Entonces, si no llevas efectivo, simplemente no puedes comprar cosas o ir a pasear. Desde ahí nació la necesidad de que, o sea, para tener efectivo necesitamos tener cajeros ahí. Y tener cajeros, pues es parte fundamental también de la inclusión financiera. O sea, porque en los cajeros no nada más sacas efectivo, sino que también puedes hacer pagos, puedes ver tu saldo, etc. Y sobre todo también, o sea, enfocado al turismo, las personas que vienen del extranjero hacia México, pues necesitan también sacar dinero de sus cuentas, que no necesariamente están aquí en México. Y entonces lo que hiciste fue hacer un análisis de datos para detectar, bueno, hacer un modelo, realmente a lo que llegaste fue un modelo. Sí. Obviamente, pues en... No de lo sencillito, sí. No, no de lo sencillo, este, en el que involucraste, ¿qué variables involucraste? Utilicé tres fuentes de datos, utilicé los AGEPS del Inegi, utilicé la base de datos del DENUE y la base de datos de inclusión financiera de la B, perdón, de la Comisión Nacional de Encarga. Ok, ok. Y con estos tres datos, lo que yo hice fue básicamente tomar estos tres datos y convertirlos a métricas. Ok. Con la de AGEPS, lo que hice fue, y la de NUE, combinando las dos, fue que saqué los comercios que son específicos del turismo, para sacar una métrica de qué tan turístico es un cierto nivel, un cierta región del país. Una cosa que se llama NAGEPS, que son los... no me acuerdo muy bien, pero tienen que ver con polígonos o ciertas regiones del país. Y es una división política del país. Lo que hace es que entonces yo voy a ver qué comercios son del turismo que están en esta región. Y así es como yo hago una aproximación de qué tan turística... ¿Qué duraste como un coeficiente turístico? Exacto. De una AGEPS. Entonces, necesitamos por un lado el coeficiente turístico, que tanta inclusión digital hay, porque si hay baja inclusión digital es muy probable que no haya encajeros, y también la densidad poblacional, la densidad poblacional de ese lugar. Entonces, con estos tres coeficientes, yo lo que hice fue ajustar un modelo. En verdad, lo que hice fue ponerle coeficientes a estos y sacar una métrica para decir, ordenar a todos los... En este caso, los AGEPS, o los polígonos, y que me digan en qué polígono yo tengo que poner un cajero, para que este cajero tenga alta trastraccionalidad. Ok. Perfecto. ¿Quieres comentar sobre algunos de los retos con los que te enfrentaste? Sí. ¿Obstáculos? ¿Y cómo los superaste? Pues yo creo que lo más difícil fue encontrar las fuentes de datos, porque... Creo que de las primeras cosas que hice fue tratar de llegar a un problema, y en este caso era un problema, pues sí, que yo me había enfrentado en la vida real, de que yo fui a un lugar y no había encajeros. Entonces, encontrar ese problema y encontrar la solución, pero a través de datos, y encontrar esos datos en internet está... Pues algo difícil, o sea, los de la JEP y los del de NUE son relativamente fáciles de encontrar, pero los del turismo, a un nivel de segregación, de agregación tan pequeño, como es polígonos, de manzanas, es difícil encontrar, y fue por eso que tuve que combinar algunas fuentes de datos, y salir con un coeficiente que sea una aproximación del de turismo. Yo creo que ese fue el principal reto para mí. Tuve que documentarme bastante también de cómo se hacía ese tipo de cosas, Entonces, sí, eso fue lo más retador. ¿Qué obtuviste de participar en Data Jam, además de tus premios? ¿Qué te deja estar en Data Jam? Pues me deja una muy, muy buena experiencia. O sea, yo creo que... O sea, nunca me imaginé que fuera a ganar. Es la primera vez que hago... Bueno, es la segunda vez que participo en un hackathon, y hace tiempo que no participaba. Entonces, ya tenía ganas de participar en uno. Es una muy, muy buena experiencia de... O sea, tomarte tu tiempo y decir, pues, quiero resolver este problema, ¿no? O sea, me voy a enfrentar a él, y lo voy a resolver, y voy a tratar de encontrar los medios por los cuales voy a tratar de resolverlo. Tratando de tener también una historia coherente, y llegar a una solución. O sea, es increíble. O sea, te siento muy bien. ¿Qué digo? Tú trabajas en una empresa de consultoría. Es tu day job. Y pues es distinto poder agarrar y decir, ok, no voy a tener contas, no voy a tener requisitos, ni nada. Voy a enfocarme en resolver este problema, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? No, o sea, la verdad es que sí hace falta. O sea, a veces sí estás todo el día en el trabajo, y estás pensando en resolver los problemas del trabajo, ¿no? Pero hay muchos, muchos otros problemas allá afuera. Y problemas que pueden tener un impacto social. Entonces, tomarte el tiempo de ir, buscar la solución, las bases de datos que apoyan esa solución, hacer un modelo que llegue a un resultado factible, es increíble. O sea, sí está muy, muy padre. Y yo creo que esa es la parte que me oposiona también de, pues, de mi profesión, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Sí. En el día a día del trabajo se nos olvida el... Sí, sí, sí. ¿Yo por qué hacía esto? ¿Por qué me metí a esto? Y pues sí, eventos como este creo que ayudan a conectar un poco más con él. Sí, sí, fuerte tu tiempo. Pues muchas gracias por acompañarnos.